Bueno, y atención porque hay novedades sobre la posición de la UTA en el paro de esta semana. La información la tiene Adrián Ventura. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente, la UTA hace paro el jueves. Acaban de terminar, no se llegó a un acuerdo con la patronal, estaba reunida la UTA con la patronal. Lo vimos anticipado a la mañana, era difícil que se llegue a un acuerdo. Bueno, no se llegó, con lo cual hacen paro el jueves. A ver, algunos detalles a tener en cuenta. Es un paro para colectivos del AMBA, capital y toda la región AMBA. Con lo cual, el miércoles, que es el paro de transporte de trenes, subtes, aviones y barcos, ese día sí va a haber colectivos. Pero el día siguiente, el jueves 31, no se va a poder viajar en colectivo. Es evidente que la UTA no iba a hacer el paro el mismo día que pararan camioneros. Primero porque Roberto Fernández no tiene una posición cercana a la de Moyano. Y además porque UTA para por un interés propio del gremio. Lo que está marcando UTA es que el gremio para porque está defendiendo su cuestión salarial. Mientras que Viró o Pablo Moyano paran en una política contra el gobierno. Claro, está bien. UTA quiere tomar distancia de ese posicionamiento frente al gobierno. Adrián, esto presupone 48 horas bastante complicadas en Ciudad de Buenos Aires. Muy complicado, muy complicado. Fíjate, es una semana de mucha conflictividad. Hoy, algo que nosotros no vemos, pero por ejemplo, el mañana y pasado el comercio exterior prácticamente se paraliza. Ah, pues está el tema aduanas. Sí, estamos con el tema aduanas. ¿El tema aduanas? Por aduana. Sí. Mañana querés hacer trámites en el Estado. Mañana y pasado mañana no vas a poder porque ATE para, mañana al mediodía. Y el miércoles para. Aduana también para el miércoles. El miércoles además del paro de transporte tenés... ¿Cómo? Aduana también para el miércoles. Aduana para el miércoles. Y el miércoles además del paro de transporte tenés el paro de docentes y no docentes, universitarios. Más los movimientos sociales que van a hacer una marcha. Es decir, y el jueves ahora el paro de la UTA. Pero lo que quieren marcar es que es un reclamo netamente sectorial y que no tiene que ver con un enfrentamiento con el gobierno. No, no, esa es la posición de Roberto Fernández. Por eso la diferenciación, como bien está marcando Adrián Ventura, entre la decisión del resto de los gremios de transporte que sí paran este miércoles 30 y la UTA que parará entonces el próximo jueves, el 31 de octubre. Paro de colectivos el jueves y el miércoles paro de trenes, subtes, aviones y barcos. Exactamente, esto para el miércoles 30. Bueno, la decisión entonces de Roberto Fernández, gran anticipo Adrián, muchísimas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.